Donde brilla el tibio sol con huevo furgón dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor y el río es hablador y el monte se va Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, América Un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios me suene, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escuche al viento que me trae con su canción Una queja de honor como un lamento El perfume de una flor y el sismo de un tambor En las praderas Danzas de piedra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América 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 Un inmenso jardín, eso es América América Cuando Dios me suene, pensó en América 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 Nada, 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 nada.